Si crees que la educación no debería ser improvisada, estudia nuestro campus virtual de una forma interactiva, gracias a la metodología basada en la práctica y el acompañamiento. Además, cuentas con una interfaz que conecta de manera fácil con los estudiantes. Aquí empieza el recorrido del lugar donde crearás nuevas soluciones para el mundo. Primero ingresamos a la página. Allí encontrarás todos los accesos a las herramientas que el Poli tiene para ti. Las herramientas de apoyo tecnológico, módulos de bienestar universitario virtual, el aula virtual donde encontrarás el contenido de tus clases, la plataforma Conocimiento para Todos con la cual podrás obtener diferentes cursos sin ningún costo y otras herramientas. Ahora vamos a un lugar donde transformaremos la manera de aprender. Para esto deberás hacer clic en la parte superior donde dice Estudiantes. Selecciona el nivel académico en el que estás y la modalidad. Ingresa tus datos de usuario. Y para continuar, haz clic en Ingreso al aula. En tu aula virtual es donde encontrarás los accesos necesarios para comenzar el cambio. Acceso a la libreta de cursos. Acceso a la libreta de grupos académicos. Acceso al calendario de actividades programadas. Y cursos y asignaturas activas. Si lo que buscas es vivir la educación de una manera interactiva, entra a Cursos y asignaturas activas. Después ingresa al apartado de Escenarios. Aquí encontrarás simuladores, dinámicas pedagógicas, lecturas, videos, foros y encuentros online. Con todo esto podrás desarrollar tus procesos académicos con completa autonomía. El recorrido por nuestro campus virtual llega hasta aquí. Sigue explorándolo e interactúa con sus diferentes herramientas únicas. Te damos la bienvenida a una educación que transforma el mundo. Somos diferentes. Somos Poli.